Los dos tienen experiencia, los dos con unos cuantos play-offs encima. En una y uno, le tira a Rowling entre el tercero, ha dicho, responde Roel Santos, la bola en el izquierdo. Está anotando Guillermo García el empate. Y poco a poco fue descontando y Granma empata el juego aquí en el octavo. Sigue Roel encendido, cañonazo al izquierdo. Ya decíamos que el suicidio de Joel era dejar que le llegara a Roel. Y ahora la posibilidad de la ventaja está en segunda. Hay dos out hace rato y viene Abreu. Osvaldo Abreu que lleva en el juego de 3-2. Otro que batea un mundo. Vean cómo lo disfrutó Roel Santos. La cara intensa lo dice todo. Venía por fuera.